¡Aplausos! Vito a plena voz que nadie más que tú me hace perder el control Y sin tu calor nada tiene razón, sentido ni dirección Como una noche a pleno sol Y si me das una sonrisa, mis sentimientos están todos a volar Yo sé qué hacer, cómo decirte que solo pienso en volverte a enamorar Si besarte es un error, yo me quiero equivocar Vito a plena voz que nadie más que tú me hace perder el control Y sin tu calor nada tiene razón, sentido ni dirección Como una noche a pleno sol Ni sentido ni dirección Como una noche a pleno sol Como una noche a pleno sol Y tantas veces me he escondido de ti Quiero decirte que quiero tenerte aquí Vito a plena voz que nadie más que tú me hace perder el control Vito a plena voz que nadie más que tú me hace perder el control Me hace perder el control Y sin tu calor nada tiene razón, sentido ni dirección Como una noche a pleno sol Ni sentido ni dirección Como una noche a pleno sol Como una noche a pleno sol Una noche a pleno sol ¡Gracias!